Y con las lanchas, las redes, los barcos, la pesca se fue amenorando. Hoy en día ya no tenemos esa pesca que teníamos y cada vez está de mal en peor. Pero ya, como la cosa no era como tiempos atrás, ya tuve que pensar en otra alternativa de sustento. Y la alternativa que me quedaba es convertir mis botes al turismo.